¡Hola amigos! Yo soy Alejandro Y yo soy Génesis, y sean bienvenidos a nuestro canal ¡Ales Génesis! Sean bienvenidos a nuestro video random de la semana Alejandro, ¿cómo estás? Bien, vivos En el 2021, gracias a Dios Gracias a Dios, sí Ya terminaron las fiestas Ya volvimos a la realidad nuevamente Ya nos recordamos que existe el coronavirus otra vez Bueno, en realidad fue difícil hacer como que no existiera Porque realmente uno sigue teniendo los mismos cuidados Exactamente Por eso vamos a empezar comenzando este año Dando una recopilación de cómo vivimos nuestro 31 de diciembre Que este año pudimos pasarla juntos, como Alejandro y Neshi Y por mientras nosotros vamos charlando Aquí vamos a ir poniendo imágenes de lo que pasó De lo que pudimos grabar en esa noche Y pues vamos a comenzar con que César y yo nos robamos el canal ¿El qué? El canal O sea, yo estoy a punto de renunciar, la verdad Estos son mis últimos videos, creo que me quedan 5 para el contrato El milenero Tengo que llegar hasta febrero porque ahí se cierra Pero hubieron muchos suplentes míos ese día No, es que contarte por qué Tu mamá ¿Por qué? Porque ustedes primero andaban siendo mandados juntos No ¿No? No ¿Y entonces por qué se robó el canal? Porque no estabas aquí Tengo una vida No, pero para empezar, sí Teníamos esa como que duda si vas a poder venir o no, ¿verdad? Porque Alejandro me comentó que su mami no se estaba sintiendo bien Pero gracias a Dios, si pudieron venir Ya se empezó a sentir mejor Y viniste, eso sí, viniste tarde, amigo Yo te cité a una hora y viniste tarde Ay, Dios, ¿sabes quién es el culpable? No, soy el culpable Hola, amigos Yo soy César Yo soy Neshi Y yo Esmeralda Y sean bienvenidos a nuestro canal César Neshi Y Esmeralda Bueno, ahí medio accidentada nuestra introducción Pero hoy nos vamos a robar el canal ¿Qué le parece? Hoy nos vamos a robar el canal ¿Por qué Alejandro no está? Hoy corrimos a Alejandro Corrimos a Alejandro, Alejandro Está de vacaciones Se fue, ni nos avisó Vamos a dar esta introducción Nosotros porque pues como hoy es año nuevo Bueno, año viejo Fin de año Fin de año Entonces tenemos que esperar a que venga Alejandro Y por mientras Nosotros vamos a grabar nuestro día Bueno, nuestra tarde ya Porque ya nos hizo poco tarde Nuestra tarde atareada Ay, sí, porque nos tenemos que cocinar Tenemos que terminar el muñeco Que no lo hemos terminado ¿Qué expectativas tiene para esta noche, madre? Pues la verdad es que como todo este año Lo hemos vivido en familia Continuar en familia Sí Terminar este año en familia Dándole gracias por todas las cosas buenas que nos dejó Y también porque Dios sabe Las malas que hubo Por algo Dios las puso Entonces agradecerle mucho Y yo sobre todo Agradecer por la vida de mi madre Que estuvo muy grave Pero Dios me dio la bendición De prestármela un tiempo más Y por eso estoy contenta Y agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de vida de mi madre Así es Y esperando pues que el año que está por venir Vengan mejores condiciones Mejores perspectivas Y todo sea positivo Para borrar lo que ha pasado este año Y que ya queden un triste recuerdo Y desearle tranquilidad a las personas que han sufrido más que otros Que han perdido sus seres queridos Que perdieron sus casas Perdieron sus negocios Entonces que este nuevo año que está por venir Dios les traiga muchas, muchas más bendiciones Y puedan recuperarse Así es Así es Yo quiero ponerle una queja Mi mami se arregló para hacer esta introducción Y nosotros Y nosotros todos vamos de chaventados Nosotros como vamos a cocinar Pero ya, ya No, igual Yo también aquí No, ni inventé Yo no me cambié de blusa Va a ayudar bien fina, eh Nosotros todos estamos Bueno, entonces vamos a cocinar amor Vamos ahorita Vamos a empezar a A la faena A la faena Entonces pues Acompáñennos en nuestra tarde De vísperas de año nuevo Adiós Bye Bueno, 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 bueno Aquí vamos a empezar ya a la cocinada Ya tenemos hechas las torrejas Solo que un poco secas Nos quedaron un poco secas Pero le vamos a hacer más leche Aquí vamos a hacer ensalada de papa Ya estamos con las papas Aquí estamos cociendo el camote Porque vamos a hacer el pastel de camote Aquí están los pollitos Para hacer los rellenos Porque hoy tenemos bastantes invitados Y la pierna que se está haciendo aquí A ver Ahí está La piernita La voy a estar lista La vamos a mostrar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues allá en la bolsa Misteriosa que hayamos La misteriosa No sé qué es lo que hay Vamos a regresar Qué es lo que hay Oh Está malito Una grama Tomales, papa Uy, qué rico La línea No 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 hay ahorita línea Pero yo me estoy preparando Mille frutita Para que no le caiga pesada en la noche Exactamente Ah bueno, les voy a mostrar aquí mi árbol Este es nuestro nacimiento Aquí tenemos equipo de fútbol Que este lo compró mi mamá Porque es Real Madrid Entonces puso un equipo de fútbol Del Real Madrid Un poco raro Si miente Tiene cosas viejas y cosas nuevas Tiene que ir los carros parqueados Porque están viendo el partido Zoológico Tiene el mercado Y tiene la gente vendiendo Tortillas, elotes Pollos Verduras De todo Allá está el niño Jesús Que ya nació Con su marco María y José Los reyes magos Tenemos aquí agua Los patos Una boda Y el chonguengue aquí Aquí están las casas Aquí está la barriada Y aquí tenemos Más cositas Animalitos Gente vendiendo Aquí está Todo el ambiente navideño Vamos a ver Allá está nuestro amigo Cobito Aquí ya está preparado Ya está listo No, solo le falta la cabeza ¿Qué pasa ahí? Que la cabeza no la hemos puesto Díganos Ahí solo le falta la cabeza ¿Qué es lo que Lo estaban haciendo? Pura casaca Pura 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 Pero pronto Pronto Vendremos Ah no Ya tenemos listo Aquí El botín Para Cobito Ven aquí también tenemos En las puertas Decorado Con cositas brillantes Este es nuestro estudio De grabación Ustedes ya lo conocen Pero aquí también decoramos Nos pusimos creativos Este año Y nos pusimos a hacer Como adornitos Creados por nosotros mismos Entonces aquí hicimos Unas estrellitas Ah ¿Nosotras las bolsitas Es grande? Sí, no Aquí hay talento Solo que nos apoya Todo esto lo hicimos nosotros Con César Estos adornitos Estos Los Pascuas Dos horas después Tenemos acompañantes Que ya están buscando La recompensa Estamos cansados ya Eso es lo que he chingado De saber cocinar Vamos Porque Como es el que lo hace todo Termina Molido Termina molido Ni los hemos ido a bañar Ni nos hemos Ni me peinado Ni hemos cenado Y ya tengo hambre Por cierto Pero vamos a dar un avance Ya tenemos aquí Tenemos el pastel de camote El de camote con marshmallows Con marshmallows Tenemos aquí el rellenito Del pollito Ya los pollitos rellenos Nos falta todavía hacer la salsa Todavía se sigue cociendo la pierna Ya le vamos a dar vueltos un tamal Porque ya el hambre está pesando La ensalada de papa De papa Nos falta la ensalada de lechuga Todavía estamos Todavía estamos Y apenas son las 6 16 exactamente Entonces pues vamos a seguir En la faena Alejandro todavía no ha venido Seguimos esperando a Alejandro Así que Se salvó de la cocina De Alejandro Se salvó Sí No es que por eso Está evitando Las horas Se está evitando El hijo No Él puede llegar A No 6 Tipo 6 6 7 Pero No lo dudamos Que vengan A las 8 A las 8 No nos vaya mal Y ya está la comida Entonces pues Seguimos Seguimos trabajando aquí Y cuando ya esté más preparado Todo vamos a mostrar Vamos a mostrar Cómo nos quedó ya El pollito La piernita Sí Y nos vamos a ir a comer El tamal Así que Ahorita nos vamos a ir a comer El tamalito Porque ya Rogelio Ya Buen amor Ya me duele la espalda Reventado ¿Verdad? Sí Estas caras de cansancio No son fingidas Y pues ¿Qué horas son amor? 7.37 con exactitud Y Y Todavía no terminamos No hemos terminado Todavía no falta Pero Ya casi vamos Ya casi Los invitados no están No han llegado Pero nosotros pues No vamos a perder más tiempo Ya la tripa Nos está comiendo Por dentro Y Vamos a comer Tamalito amor Ahora se está mal A ver cómo se ve por dentro Vamos a ver Qué tal está este tamalito No tienen Mucho que Digamos Adentro Pero Sabores Deliciosos Es que creo que El toque de los buenos tamales Es la masa Que tenga un buen sabor La masa Entonces pues Entonces Vamos Con su permiso Nosotros lo que vamos a hacer Es comer ahorita Porque ya Nos ruge todo Ya nos ruge La tripa Ya Nos ruge El león Y ya llegaste Dejo como Pasadito Desde las nueve Creo A las nueve A las nueve Entonces ya ahí Van a ver ustedes Cuando ya aparece Alejandro Entonces Empezando la noche Bueno la tarde Comenzamos como a las tres A cocinar Ya teníamos condimentado todo Pero César y yo Empezamos a cocinar Ya a esa hora Porque toda la mañana Tarde Estuvimos con mi mamá Haciendo mandados Entonces llegamos tarde Nos dejó tarde En la cocinada Y era cocinada Cocinada Porque teníamos que hacer Varias cosas Entonces ahí van a ver Todo lo que hicimos Todo el tiempo que nos estuvimos Cuando vine casi Ni se viste ya Así manda Así voy a salir Ya en chancleta Estuvimos cocinando Como bien Sus seis horas Va Aproximadamente Entonces ya cuando Alejandro vino Pues relevamos De verdad Porque yo me tenía que arreglar Para verme un poco más decente Entonces contanos ¿Qué hiciste vos por miento? Pues bueno Cuando yo llegué Usted va a poder ver Que presenté A la familia Que estaba en la sala Pero en ese momento Todo el mundo Se me hizo humo Solo dejaron a mi mamá A doña Reina Que es la mamá de César Y a Carlos Que es el hermano de César Solo la familia Cañada Y me aprendió su apellido Me dejaron a las personas Más tímidas En la sala Sí, definitivamente Entonces porque No están acostumbrados A esto De la cámara Yo creo que poco a poco La familia se ha ido acostumbrando Pero que tu mamá Bracey Indira Pero mi mamá Porque mi mamá Es periodista Entonces ella tiene esa como Gana más bien de salir Bracey pues Es más extrovertida Indira igual Más extrovertida todavía Entonces son las personas Que más fácil se les da salir Pero el resto de la familia Es tímida Entonces es como que No están acostumbrados a esto Luego Nos venimos con César A grabar El coronamiento De Cobito Porque no tenía corona Es cierto Y como le habíamos enseñado En el video anterior ¿Verdad? Pues no se había secado Y faltaba ponerle todo esto Todavía Los toques finales Porque somos perfeccionistas Claro Y nos venimos A mi Está bien inspirada Hay un problema aquí Y bueno Estuvimos batallando Pegándole Porque había uno solo Que nos hacía la guerra Todos se pegaron Pero uno Se zafaba En serio Lo volvíamos a pegar Se zafaba Y después de eso ¿Qué hicimos? Ya salimos ¿Verdad? En Genes Se arregla así Rapidito Después nos fuimos A echarle los cuetes A Cobito A ponerle la mascarilla Porque no podemos dejar Que Cobito se enferman Así mismo Así mismo Bueno amigos Ya llegué a la casa de Génesis Que estamos aquí Para celebrar En familia Tanto vine con mi mamá Como la familia de César Hasta aquí Para pasar La noche de Año Nuevo ¿Verdad? Entonces Estamos acá Con mi mamá Ana Rosa Hola Aquí estamos En la casa de Doña Esmeralda Que amablemente Nos invitó Esperamos pasar Un bonito Un momento Aquí en la casa de Doña Esmeralda Y en la Esmeralda Bueno por acá tenemos A la mamá de César Nuestro famoso productor Y por acá también tenemos Al hermano de César Aunque no lo crean Aunque no lo crean Él es el hermano Y menor Y menor ¿Verdad? Extrañamente Ahí hay un caso De rejuvenecimiento O de tres años Diría yo ¿Verdad? ¿Cuántos años Tienen de diferencia? Tres Tres No es mucho No es mucho ¿Verdad? Pues vemos Aquí hay tres familias juntas Que esperamos pasar la noche De año nuevo y viejo juntos Nos vemos en un rato Tal vez Enes y ya sea lista Porque tiene todo el día Cocinando Trabajando Y bueno es la última En arreglarse Así que la vamos a esperar Y bueno amigos Estoy aquí con Cesarín Otra vez Que me va a ayudar Bueno él ya lleva todo el día Saliendo en los videos Porque ya apenas llego Y bueno vamos Y bueno vamos Llegando Alejandro Entonces Hay que comenzar a trabajar Tarde Son las 9 y 58 Para que miren el compromiso Y bueno vamos a terminar El repollo chino Que estábamos haciendo El otro día Que es la cabeza De nuestro muñeco De año viejo De año viejo Entonces que vamos a hacer Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Estos tubitos que hicimos Ahí mal armados Pero ahí van La cuestión es que Van a quemar dentro Dos cebras Exacto No tendrían que quedar Exactamente igual Entonces lo que vamos a hacer Que lo vamos a poner aquí Y la vamos a pegar ahí Así como Para que parezca Para que parezca la ¿Cómo es? El virus El virus Del coronavirus Exacto Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita Creo que lo vamos a pegar Con esto Un silicón líquido Helado ¿Sabes que estaba pensando? Que como no le vamos a explotar la bomba Cuando el fuego alcance esto Va a ser el único cuete Que suene No Si va a haber cuete ¿Qué? A Alejandro le gusta esto No me cuenta No le contamos a Alejandro Entonces temprano Nosotros fuimos a comprar cuete ¿Y eso es el otro? No, no Todavía no ¿Sabes? Creo que podemos ir Nosotros Y nos vamos a ir a meter Y nos vamos a meter los cuetes Si, eso no le contamos a Alejandro Entonces si Le vamos a meter cuetes Al niño viejo Para que truene Entonces lo que vamos a hacer Es que Vamos a ver Tal vez Se va a pegar O le ponemos aquí primero Y lo pegamos así Bueno, probemos Probemos Bueno, vamos a probar Vamos a ponerle Solo que lo vamos a tener Que tener un ratito Para que seque No, pero Entonces si quiere Yo voy teniendo este aquí Y usted vaya avanzando Y lo voy a ir poniendo al otro Y bueno Usted para que no se aburra Esto lo va a ver En cámara rápida Si, ahí Genesis Nos va a acelerar A 2.0 Si, lo vamos a poner Como sea Donde usted le guste Y pues así lo vamos a ir pegando Así que Nos vemos en un rato Para echarle Los cuetes del muñeco Exactamente Y bueno amigos Aquí tenemos ya Nuestra cabeza De coronavirus Todavía fresca Porque acabamos de pegar Todo esto Pero finalizada Así que Lo vio vivo Como le dijimos O sea Lo va a ver fresco Y dentro de un rato Rostizado Ya quemado Ya reventado Nos quedó No pare el coronavirus Parece Deja bomba Que este Pues la intención Es lo que vale Porque se va a quemar Entonces Ni forma Va a tener dentro de un rato Y yo digo que nos quedó Pijudo Si Que dice usted Usted Déjanos ahí en los comentarios Que les pareció Usted nos contrataría Para hacerle una piñata Pero bueno Ahora hay que dejarlo secar otra vez A ver Cuántos se seque en dos O hora y media Hora y media Ya son las De diez Dieciocho de la noche Bueno Mientras nos llegue el año nuevo Que disfrute El niño Que disfrute El chepito El chepito El covito El covito El covito Y a ver si Ya para la siguiente toma Genesis nos hace el honor De aparecer ¿Verdad? Exactamente Entonces nos vemos en un rato Vemos Puedo grabar también Ya volvimos a las transmisiones normales Hoy estoy detrás de cámara Por el momento Yo que aquí voy al Ministerio de Trabajo Voy a poner una denuncia Mira Alejandro Si me vas a amenazar Hablame fuerte Por favor Que el micrófono Lo tengo cerca yo Que aquí la producción No me facilitó ningún micrófono Pues repito Yo de aquí voy al Ministerio de Trabajo Porque estoy trabajando En días festivos Y eso no es posible Pues te cuento que yo también Estoy trabajando en días festivos Pues vos sos la jefa Ay que lindo Hola Vamos a ver Denuncia si o no Yo estoy desde las Cinco de la mañana Estoy ¿A dónde? ¿A dónde está? Aquí me pone César Castañeda ¿Castañeda? Cañada 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 ¿Qué problema? Ya me cambié Los tejidos No procedió La demanda No, no, no Bueno César Cañada Jefe del Sindicato De Trabajadores De Alejo y Neche En toda la descripción Por favor Con este tipo de sindicatos Suceden los despidos Masivos Recortes de personal Y sin paga Mejor cuéntanos ¿Qué están haciendo? Renunciando Pues Vamos a poner Hoy sí Ya hicimos Bueno Hicieron la cabeza Esta vez sí Totalmente La cabeza De Cobito De Cobito Por favor Procedan Como que le crecieron las bubias Es que le rellenamos un poquito Ah bueno Le dieron más forma Exacto Pero no ajusta para las manos todavía Exacto Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Quiero primero presumir Que ya me peiné Ya me maquineé Ya anda como gente Cuando yo vine No parecía gente Parecía indigente Yo dije Hola joven Disculpe ¿Dónde está Génez? Entonces vamos a proceder Creo que tenemos una pregunta Ya que estás de este lado trabajando ¿Vas a renunciar también? ¿Vas a ponerle denuncia a la jefa? Sí, yo creo que sí Sí va ¿En pleno 31 aquí vos? César Castañeda ¿Qué? Castañeda Escucha No saberle la pedida del productor Me van a despedir vos ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? Dígale ¿Cuánto tiempo tiene de conocerlo? Sí, esa cabete Eso reclame Pero en mi defensa Siempre he tenido esa confusión Siempre Siempre leo Castañeda Escañada Procedamos entonces Entonces ¿Cómo la vamos a pegar Es el asunto? Buena pregunta Buena pregunta ¿Aquí me tienen un regalo? Sí, sí, sí Tenemos puetes Caballito rojo Tenemos Volcancitos No le vas a meter Volcanes A la muñeta Alejandro Aquí está listo Tenemos estos Que la mayoría Salen soplados Tenemos que decir Con las 10.46 Y ya la gente empieza A quemar Ya le llegaron las 12 Procedan pues A meterlo pues Todo se lo voy a poner No quieran los triángulos nada más Bueno O sea que ustedes No van a reventar cohetes Pues César lo está diciendo Sí, amor Yo creo que Que van a reventar Aunque haya una cajita Cada uno El próximo año no regreso Que no No quieran reventar ustedes Yo les quería dar Una caja de doña Ana Para que reventaran La cabeza del tiempo murió Una Alejandra Una doña Ana Este productor Ven por qué no me aprendo El apellido del productor Ya de mala gana Se los está metiendo Está harto Ya está cansado La ha cocinado Sí, la verdad Que sí Pues ahora Le vamos a poner la bomba A ver Una sola Bueno Vamos a sentar aquí Y le vamos a presentar A nuestro Nuevo invitado de la casa Es Cobito Cobro vida Ah, hay que ponerle la mascarilla Que pues no se puede enfermar Entonces hay que ponerle Su mascarilla ¿Cómo lo ves ahí? Ahí está perfecto Ahí está perfecto Está protegido De sí mismo De sí mismo Sí Cobito, por favor Ay Dios mío Cobito Perdió la cabeza No mueras Cobito Por obvias razones No le podemos pegar la cabeza Pesa mucho Pero pues Hoy le toca morir Hoy muere Cobito Ojalá si muriera El COVID en el mundo Entonces pues Cobito Espero que hayas disfrutado Tu movimiento de fama Vas a morir Podemos proceder ahora A ver en qué terminó Su antigua cabeza Cuéntennos Qué pasó con la cabeza De Cobito Ojalá si pudiéramos Jugar con el COVID Eso murió ¿Murió Cobito? Bueno Alejandro Te hago entrega De este par de paquetes De Cuep Vos sabes que estás haciendo Un pirómano Una persona más feliz Hoy 31 Sí, lo sé Ni lo salvé Porque Nuestro profesor nota Que los quería dar Por eso no me aprendo Su apellido Ok, entonces vamos a ver Qué están haciendo Yo quiero ver Qué están haciendo aquí Cuéntennos Estamos tomando Gaseosas ¿Qué está? ¿No este de tino? ¿No este de tino? No, no ¿Limón? Usted es un limón Nada y nos lo trae Gaseosas Ah, ya Se ve muy rica ¿Famela, ya te había Presentado Alejandra aquí? No, no Es que se escondieron A mí se me hizo humo Ahí solo había tres personas De ahí todo el mundo Se metió al cuarto Bueno, bueno Aquí está Famela Mi cuñado Agua Agua ¿Aguita de qué? ¿Por qué no tiene color? Agua de coco Ya la he desinfectado Pensé que agua de coco Agua de coco No, ya la he desinfectado Esto está en 70% de alcohol Ah, 80% Ah, 80% Usted es inmune Salud pues Porque ¿Por qué? Porque tenemos salud Salud por la salud Salud por la salud Ustedes van a proceder A esterilizarse por dentro Entonces Estamos Vamos a ver Salud Eso Eso es Eso es medio interno No crean Después de este video Va Alejandra y Genesis Se van a desinfectar Nosotros Nosotros solo cosas naturales Hola, ¿qué haces? Lo siento Oye, yo estoy de estilo Estoy madre Ya lista Hoy sí Ya viene Pintarrajeada Así como yo también No, así se perdieron ahí Sus media hora 45 minutos Y aparecen guapas Exacto Momentito Guapas siempre No hay comida para Alejandro Estando regando con todo el mundo Cambiando apellidos Dando publicidad grande ¿Y son las del pato? Si no es al inicio Al final No, yo todo el camino Ahora Cosas a medio Ya es nada ¿Cresi? ¿Nos vemos el cálido? Aquí tenemos una vieja compañera Nuestra cocinera de galletas Ya no me volvieron a invitar Ustedes No, es que aquí hubo una rivalidad Que yo no sé No, yo pura moripa Mira como me golpea el micro ¿Y si la dejamos sin micro? Para que no se escuche ya ¿Y si lo saco de la cámara? Hola, buenas Renuncio Tengo suplente aquí ya Brazy y Neshi Bueno Bueno Brazy Bienvenidos a nuestro canal Estamos aquí Y sube la cosita No, es que yo creo que vamos a abrir Una sección nueva de Beauty Vlog Solo con Brazy ¿Por qué? Ella dándonos clases a nosotros Tal vez a yo y para el otro Halloween Si usted quiere ver un video A Brazy enseñándonos a pintar O que me enseñe a pintarte a vos También Y que me dé instrucciones ahí A hacerte así Yo les explico Pero me van a apagar Bueno Bueno, vamos 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 a hacer un tour Ahora tendrías que agacharte aquí a Alejandro Así que yo no sé cómo vas a hacer Eh, perdón, disculpe Venimos a interrumpir la plática Permiso ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza, Dios! Es que aquí los famosos somos nosotros Doña Ana Le han hecho entrega de un paquetito de Bien, mire, con un paquetito de cuetes Mire, Alejandro Ah, es porque están más explosivos Y he de contarles que hace como dos horas, ¿verdad? Puso en la ventana del cuarto Nos han tirado un mortero ¿Un mortero? ¿En serio? Sí Mire, si hubiera estado embarazada Me sacan el hilo Es el juego más Mire, Alejandro me ha hecho Bueno, usted nos salió del barrio A los dos, simultáneamente Mandamos a que me hicieran Alejandro tiene fama de pirómano Y dice que usted se lo permite Él nunca lo se puede quemar Porque es súper perfeo No, yo quiero un hijo sin dedo, ¿verdad? Me desheredado Si pierdo un dedo, me desheredado ¡Sos feo ahora, dice! Lo quiero completito Este año la pasé completa Que es intactito Que así como venimos, así nos vayamos Casi todos Ah, sí, sí Toda la familia Esperamos que hayan tenido cuidado Y tengan sus dedos completos Sí, por favor No queremos ni gente sin dedos Ni gente con COVID Sí, eso Pero esperate que lleguen las dos Que van a querer tirar una completita Porque ya no es de tirarlos de uno en uno Sino que en 100 de uno Doña Ana, es que el presupuesto No nos dio para comprar más Tíralas de poquito, disfrútenlas Sí, vamos a ver Porque esta vez Si les tengo miedo La vez pasada Me llevé un chasco Me quemé Ah, sí Por hacer desploma Sí, también Bien valiente ella Bien valiente ella Dimos el abrazo de Año Nuevo Todo, todo Y como una hora después No, pero no Esta vez no va a pasar Nosotros somos cuidadosos Bueno, entonces vamos a ver Qué le hacemos a esta marquetita de cuesta Entonces No, yo creo que no te va a dar Bueno, doña Reina Ya sé que usted no es de andar aquí Exponiéndose Pero nosotros así somos Ella es mi suegra Y es la mujer más callada del mundo Y sacó a un hijo muy callado también Muy callado Pero que nuestra mala influencia Ha hecho de que ya no sea tan callada No, o sea, ahora se nos revela No, entonces hay que tener a doña Reina Aquí en cada grabación Ajá Para que vaya aflojando Exactamente, sí Se nos va a poner un platicador La vamos a poner de coproductora Tal vez me pueden sacar del cuarto Ya la sacamos hoy Sí, esto es un gran avance Sí, esto es su segunda vez Exacto, sí No, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias por invitarme Y qué bueno que hoy pues Nos pudimos reunir todos A pesar de la situación Gracias a Dios pues todos casi vivimos cerquita Y hemos de aclarar Que todo el mundo venía con su mascarilla Todo el mundo se desinfectó antes de entrar a la casa Todo el mundo anda con su alcohol y su gel Y la cartelita Aquí no estamos rompiendo reglas No Y tampoco tenemos más gente de la casa Exacto Realmente somos literalmente la familia más cercana que tenemos Es más, todo el mundo se hizo la PCR Bueno, la dejamos en paz No la queremos correr No la queremos correr Cuéntanos qué quiere para este nuevo año Lo único que pido es salud para toda mi familia Para todos mis hijos queridos Es salud Es lo único que pido Que habiendo salud Todo lo demás viene por añadido Así es Gracias a Dios este año salimos librados Y esperemos seguir así ¡Rámonos! 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 Gracias doña reina Aquí tienen aquí el consentido Que no nos deja en paz Entonces madre Usted ya había salido en el video Le vino a quitar el puesto a Alejandro Porque Alejandro No, invita Alejandro no venía Entonces mi mamí dijo No, pues pues ahí yo ¿Qué tal madre? Muy contenta de estar aquí con toda la familia Incluyendo a Alejandro que es parte de mi familia Y doña Ana también Doña reina no digamos Ya a tiempo somos familia Estoy muy alegre Estamos todos en familia Espero que Dios nos permita seguir el otro año juntos Con salud Porque como dijo doña reina Teniendo salud tenemos muchas cosas más Y agradeciéndole siempre a Dios Por todas las bendiciones que nos ha dado este año Y esperando que el año que viene Sea mejor que este En posibilidades para muchas cosas Para muchas personas que necesitan recuperarse Entonces yo estoy feliz Estoy muy contenta Y aprovecho para saludar a mi hija y a mis nietos Que pasé navidad con ellos Pero hoy Sí, no sé, es que se nos fue, se nos fue Pues saludarlos a la distancia Y sé que ellos también están contentos Porque pasé con ellos La navidad Desde que saludo a mis muchachitos Mi hija Y que la pasen esta noche Contentos Aquí, aquí ¿Dónde vas? No sé dónde estás pierda No se nos pierda, por favor Por favor, aquí Aquí tenemos a mi compañera de campeonato El equipo campeón No había vuelto a salir desde ese día No, es que no me quieren sacar Porque dice que tanta es la popularidad Que uno ejerce Que bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, ¿qué tal? ¿Cómo están vos? No, yo estoy muy bien El año nuevo me va a sentar mucho mejor Así es, a todos Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente Otra vez en cámara Me la gané Hice unos cuantos trabajitos ahí Entonces me gané el puesto Hoy aquí con ustedes Así es, así es Todavía no No vamos a dar spoilers aquí Porque ese va a ser el video Próximamente estaríamos lanzando la nueva sección Donde Indira nos va a estar acompañando ahí Exactamente Así que si usted lo quiere ver Suscríbase Suscríbase Váyanse suscribiendo porque De lo que viene Viene de todo Siganlo viendo De los likes Activen la campanita Por favor Por favor Yo sé que ustedes quieren saber más Pero no Todavía falta Espera, ahí está No atropeguen mi derecho Por favor, ya Vamos Adiós Indira No hay presupuesto Mucha grabación Yo veo que aquí Se nos están escondiendo Yo solo vengo a ver ¿Qué onda? Uy, como que lo sacaste Fui un viaje Yo sé que vos no querés ser famoso No, todavía no ¿Todavía no? Ah, ok Entonces, pero Tarde o temprano Alejandro Yo no sé cómo te vas a acomodar aquí Yo no sé cómo te vas a acomodar ahí Saca tu cabeza, Alejandro Lo que sea Espera Que hay que hacer modificaciones Ajá Contanos Fernando, ¿qué haces aquí? ¿Y tan solo? Pues no sé No me han dado de comer así Mal servicio Mal servicio Sí ¿Cuántas estrellas? Dos y medio Ah, bueno Pero yo creo que me voy a dar cero Pero no te preocupes, Fernando No, no te han dado ubitas con queso No ¿Y qué tal, Fernando? ¿Qué pensás? ¿Cómo nos va a ir el próximo año? Porque este año Sí, este año como que Como que valimos todo Sí Pero esperemos que el otro año Siga mejor Sí, eso sí Yo lo espero yo mucho ¿Pero qué esperas? Todo lo que ella dijo Seguir estudiando Eso también Terminar la universidad Terminar la universidad ¿Cómo te fue con tus clases en línea? Pues al principio como que no me entendía No entendía nada Después como que ahí pasando Fernando, creo que todos los estudiantes de Honduras estuvieron en tu misma situación Puede ser, sí ¿Vos crees que hayan aprendido algo, Fernando? No ¿Repetirías las clases que ya pasaste? No Tampoco No soy maje Entonces esperemos que este próximo año nos vaya mejor a todos Y que te sube el índice Está bien Ya te vamos a dar de comer, no te preocupes Ahorita de hecho vamos a pasar a la cocina porque nuestro chef, productor, etc, 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 está cocinando Sí, está castañeda Así que Fernando, por favor, te quiero ver dentro de la casa Sí Gracias Yo quiero saber si ya te dieron tus quesitos con uvitas Él es José, es uno de mis como sobrinitos ¿Ya te dieron tus quesitos con uvitas? Sí ¿Sí? ¿Te gustaron? Sí Ah, me alegro ¿Quieres más? No, entonces no le gustaron Uy, ¿por qué? ¿Quieres comida ahora? Sí Pues ya vamos a ir a cocinar para que esté rápido la comida, viste ¿Y qué pasó que no seguís jugando? Con la cabeza de Cobito, ¿qué se hicieron? Le explotó, Lio ¿Murió COVID? ¿Murió COVID? COVID-1 Después vamos a quemar a COVID-1 ¿Vas a estar ahí con nosotros? Sí, vale, pues Deseale buena suerte a Cobito Buena suerte Oye, ¿para dónde llevas a ese hombre tan guapo? Me lo robo Es mío ¿Cómo que es tuyo? No, 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 no Ese hombre guapo no te lo puedes llevar Luke, por favor Nadie me lo quita Son como gemelos Perdón Hombre guapo Oye, hombre guapo Oye, hombre guapo Me pusieron la queja, hombre guapo, que mataron a Cobito 1 ¿Qué pasó con Cobito 1? Ah, solo se ríe Solo se ríe No, no, no Mira, te vas a hacer famosa Aquí todas las chicas te van a buscar después Va que coge así Ah, no sé, se nota La cámara lo ve Y ahí mismo Hicimos una ronda Una segunda ronda Más completa Con más gente Cabe destacar Necesitamos dar este anuncio ¿Quién de alguno va a decir? Ah, hicieron fiesta con un montón de gente Que no sé qué Todo era familia Para empezar Para empezar Casi que la familia de César Y mi familia Vivimos Casi somos vecinos prácticamente Y obviamente Todos nos hemos súper cuidado Durante todo este año Que gracias a Dios Nadie es de nuestra familia Gracias a Dios No se ha enfermado La familia de Alejandro Que es Alejandro y su mamá Somos súper de confianza Son también parte de nuestra familia Y aunque vivíamos un poquito más lejos Se han cuidado Todavía creo que más que nosotros Porque casi no salen Tratan de salir solo para lo necesario Entonces Obviamente le teníamos la confianza Amigo, por favor Teníamos la confianza completa De ellos dos, ¿verdad? Sí, tal vez se miraba un montón de gente Pero realmente somos las personas más cercanas Exactamente Familia externa Que vivían lejos de nosotros Ni siquiera estaban aquí No Tía Alejandro viene aquí Todas las veces que grabamos Entonces, obviamente Nosotros tenemos todo el cuidado Igual Venimos con nuestras mascarillas Y desinfectamos Cada vez que Tenemos todo el sistema De bioseguridad Exactamente Nosotros Entonces Además, dejamos los trajes colgados Por arriba Todo el traje blanco O sea, sí Tal vez se ve el montón de gente Pero La mayoría de nosotros O sea, sale a lo necesario No andamos vagando Por ejemplo, mi mamá A lo necesario Exacto No es que Porque igual es diabética Y tiene otros padecimientos Que hay que estar consciente Exacto Lo que hemos pasado aquí Diciendo durante todo el año pasado O sea, lo que decimos aquí No es mentira Realmente sí pasamos Estresados, obsesionados Con limpiarnos, lavarnos y todo Entonces, realmente Nos dimos ese gusto Ya para finalizar el año De reunirnos todos Y estar juntos Entonces, pues dimos una ronda A ver, como presentación De los que faltaban De las familias A mí me extrañó la verdad Debo decir De que su mami quisiera hablar Creí que me iba a decir que no Yo también Yo creí que mi mamá Le iba a decir que no A mí no me habló No te quiso hablar A mí solo saludó O sea, así cuando yo la presenté Yo dije Ok Entonces ya comido Se soltó un poquito más Ya habla un poquito más Espero que se escuche Porque sí había ruido alrededor Y pues tampoco tenemos Alta tecnología de audio Tratamos de ponerle El micrófono a todas las personas Sí A Fernando también habló Que es otra persona Que cuesta que hable Yo creo que Eso fue lo más que habló En el 2020 Pero también habló Los niños Estuvieron bien contentos De salir en cámara Pamela que andaba bien sexy Y sí La presentación de toda la casa Ya después pues dejamos Un rato de grabar Para ya convivir un poquito Ah, hicimos dinámica De escribir en unas hojitas Lo malo Lo malo Queríamos que se quemara Que por cierto Sobró un papelito No lo leyeron No Pero lo venimos a quemar Y que costó que se quemara En serio Que costó que se quemara Yo creo que nos echamos bien Unos seis Fóforos ahí Dándole macetas Y nosotros así como Que se ha escrito De aquí También en otra En otra como cartita Escribirme Los deseos que tenía Lo bueno que queríamos Nuestros propósitos De año nuevo Y cosas así Para no olvidarlos Ajá Y tenerlos ahí Ajá Esa presente Para al final del año A ver si es cierto Que cumplimos Hicimos la La tradición tuya De las doce uvas ¿Cómo te fue? Bien Fluyeron los deseos De veras No me tomó tanto tiempo Porque no habían semillas encima Es que pensamos Nos acordamos De los métodos de Alejandro Yo les dije Tips de año nuevo Uvas verdes Uvas verdes Y semillas Y ya cuando Eso fue después De quemar el muñeco A las doce Pues nos dimos todos El abrazo Y vamos a enseñar Y se imaginó Con la cuenta regresiva Medio lo grabé de lejito Para que se viera Un poquito más amplio Nos dimos el abrazo Todos Y después Era momento De quemar a COVID Aquí reportando Que Carlos está enojado Porque ahorita Estamos en una actividad En escribiendo Lo que queremos Que se queme Para el siguiente año Yo ya lo terminé Y eso es lo importante Carlos Sí Pero se está grabando Muy tarde Es que yo estaba Escribiendo también Lo mío Carlos Pero usted ya escribió Y ya lo metió en COVID Excelente Doña Ana también Ya Ya hizo su tarea Ya hice mi tarea Ya me amate A quemar todos los Las malas fibras Y las malas cosas Para que este año Sea mejor Para todo Así es Entonces ya se fue Para COVID Ya que se queme Con COVID Exacto Aquí están En esa tarea Ahorita Alejandro Sigue escribiendo Me están chepiando Aquí Qué video Te voy a meter A que te quemes En el año Yo He visto que todo el mundo Quiere que se queme No Entonces Todos me están chepiando Ya para la pieza No Ya para la pieza 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 Bueno Bueno Entonces vamos a proceder A tirar los coditos Por favor Ok Sin nombre Ya están aquí las cámaras Para que usted se queje Qué es lo que está pasando Bueno Es que yo pensaba Que iban a leer Lo que uno quiere Ajá Pero me están diciendo Que lo van a quemar Entra ¿Cuál es el sentido De escribir Que se queme Y que no pasa nada No No Porque tenía que saber Que la persona Corrija los errores Doña Arena Parece que la tienen En examen Sí Verdad Sí Se van a clase Parece que la están presionando Mucho No sé qué escribir Porque no estudiante No me sé su tiempo No se preocupen Esto es despacio Esto es despacio Y usted Todo año nuevo Más que todo Pero ya Yo les aviso Que ya son las 11.50 Vamos jóvenes Subamos a la terraza Por favor No, primero el abrazo Oigan ¿Cómo va? Primero quemar el ángel Y el abrazo Pues Carlos ya subió La carrera Ahí arriba Van los puestes ángel Lo metieron Sí Un, nueve Ocho Tienes Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tienes Tres 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 A минутa Tres 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 ¡Vamos! ¿Nos vamos para arriba o sí? ¡Feliz Ana! ¿Vamos para arriba? ¡Feliz Ana! ¡Feliz Ana! No me voy, ya me quiero ir. ¡Vamos para arriba! ¡Feliz Ana! ¡Feliz Ana! Ahora sí vamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a montar a cubitos! Tenemos una cámara roja. ¡Ven! Señoras y señores, cobertura especial. El momento culminante de Cobito de este año. Señoras y señores, no podemos esperar más. ¡Alejandro! ¡Alejandro, necesita tu ayuda para levantar a Cobito! ¡Cobito! ¡Cobito! ¡Cobito, no te vamos a extrañar! ¡Cobito, no te vamos a extrañar! ¡Cobito, por favor, quítate! ¡Que el Cobito me enfermo! ¡Gárrenle a su cuerpo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! En este momento se están preparando. Fue una difícil decisión en cuanto al momento que querían a destartalar al pobre Cobito. Pero ya, se están preparando. Tienen el cuerpo tirado ahí. ¡Alejandro! 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 ¡Vamos! ¡Alejandro! ¡Ahí vaya! ¡Va cerca del cuerpo! ¡Ahí fue! ¡Alejandro! ¡Ay,��요! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡What the hell! Yo creo que ya No se vuelve a hacer esto Agarra la escoba otra vez ¡Madre escoba! ¡Va a quemar la escoba! ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie! ¡Huele a pegamento! ¡Siéntelo! ¡Fue el coronavirus! ¡Ya sale la caja! ¡Hoy sí se fue el coronavirus! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vámonos pues! ¡Vamos a cenar ahora! ¡Saludos, Flavio! ¡Para toda la people! Sí nos costó que se nos quemara el COVID, pero lo logramos ¡Se logró! ¡Que eso es lo importante! Con el apoyo de... ¡Aquí está! ¡Ya tenemos las uvitas! ¡Uvitas! Este es auspiciado por las tradiciones de Alejandro Entonces, Alejandro, te dejo para que procedas a comerte tus uvas y a pedir tus deseos ¡Chao, chao! Porque voy a renunciar ¡Es muy importante! Por cierto, costó que se quemara ¡Costó que se quemara! Yo quiero creer que eso es como premonición de que nos va a costar, nos va a costar salir de esta situación Pero no es imposible Pero no es imposible ¡Luchamos! ¡Para que se quemara y se quemó! Hasta los vecinos ayudaron Hubieron vecinos que vieron la situación y no les pareció tan bien Y le fueron a tirar más puentes y ahí César con una escoba lo pudo mover para que terminara Agarró escobas porque no se querían morir Impresionados que teníamos fuegos artificiales por todas partes ¡Uy sí! Este año sí hubieron bastantes... ¡Qué bonito! Fue un show por todos lados Bueno, si usted nos sigue en Facebook e Instagram Ahí hay un pequeño extracto de los videos Es que fue el más cercano, ¿verdad? Sí Se tiraron unos bien cerquita de la casa Muy bien, pudientes que son Es el show para el pueblo Sí Y no... Se logró quemar el cobito Y ya pasamos a cenar Bajamos para... Creo que ya empezamos a cenar con tipo una y media Es que no se quería el cobito No se quería quemar el cobito Bueno, ya es por último Ya hicimos nuestra cena Ahí vamos a mostrar los platillos Creo que Alejandro hizo unas tomas, ¿verdad? Nuestro menú fue el pollo ensalzado relleno Uy, qué delicioso eso Me dijeron que les gustó y me alegro mucho La pierna del cerdo igual, deliciosa La ensalada de papas La ensalada con manzanas El postre de camote No... Como un brindis Hicimos un brindis Eso ya no lo grabamos Me gustó también a pesar de que... Ella nos comentó de que... Ha estado de luto porque... Ya las cosas de la vida, ¿verdad? Si le han ido unos familiares Pero a pesar de eso Ella quiso pasar un rato con nosotros en familia Y la verdad me alegro mucho pues Porque fue muy bonito ya terminar el año en familia entre todos Igual le ayudan a distraerse un momento Y no centrarse tanto en lo triste Exacto No sé, ¿verdad? O sea, como dicen No se resetea el año Ya con que se pasara de 12 a 1, ¿verdad? Pero creo que es como que un incentivo para mejorar Es como un nuevo rayito de esperanza Para seguir cumpliendo tus mentas Exacto Y tener fe en que todo va a cambiar Para todos, para el país Exactamente Este año esperamos que sea un mejor año Un mejor año Porque definitivamente, pues... Toca, ¿verdad? Toca vivir en la realidad en la que estamos Pero creo que nosotros mismos podemos hacer el cambio Y hacer algo bueno Tanto para nosotros como para la familia Como para los amigos Pero uno mismo es la parte positiva ahí Sí, con pequeñas cosas podemos ir fomentando cambios Que pueden terminar en cosas muy grandes, la verdad Y bueno, si usted cree que... No, es que yo mejor no voy a hacer eso Porque quizás no me siga... No, quítese esa idea de la cabeza Hágalo Y probablemente pocas personas lo sigan Pero a esas personas los van a seguir más personas Y así comienzan los cambios Sí ¿Y usted qué opina? ¿Cómo la pasó? Pues yo sí la pasé bien Alegre porque estaba toda la familia La pasamos bien Comimos rico Pero me damos cuete Me damos cuete Hubiéramos querido, verdad Pasar como que más horas Haciendo otras actividades Nosotros al final Nos quedamos jugando cartas Bingo Pero el sueño no canó también El cansancio No, y era porque ya era muy tarde también Y ya la demás familia ya tenía que irse Tenía que irse Entonces sí, no pudimos lograr lo que queríamos Para hacer como un juego dentro de toda la familia Es que no, pero que increíble el tiempo se fue volando La verdad es que la pasamos muy bien Espero que todos ahí en su casita la hayan pasado muy bien Y los que hayan perdido algún familiar Algún amigo Que se yo Por esta maldita enfermedad O por cualquier otra situación No necesariamente Espero que ese dolor pase Entre las familias se apoyen Entre los amigos se apoyen Después de la tormenta viene la calma En algún momento a todos Vamos a poder volvernos a salir algún día Respirar sin necesidad con una mascarilla Sin necesidad y estar preocupado de que se va a enfermar Exactamente De que no puede ir a tal lado Creo que tenemos que todos ser positivos En ese sentido de decir Si lo vamos a lograr Si vamos a salir de esto Aunque nos cueste Pero vamos a salir de esto Para eso hay que ser obedientes Exactamente Hay que ser riguroso Nada nos cuesta, nada nos cuesta cuidarnos Exacto Tratar las órdenes De que si entra a un lugar Y que mira que está el gel ahí todo Póngase su gel Que no se acerca tantas a la gel Así usted sienta que anda las manos pesadas de alcohol Y si Fíjate echando Exactamente Algunas palabras finales Pues esperemos que este 2021 Este lleno de muchas bendiciones De metas cumplidas De nuevos propósitos Hay que seguir soñando Hay que seguir creciendo Como decían los licenciados en la universidad Siempre hay que tener esa sed de conocimiento Nunca creer que sabemos lo suficiente O lo necesario Siempre hay que ser ambiciosos con eso Porque así vamos a lograr los cambios Entre menos ignorancia Nivel de ignorancia hay en el país Va a ser mucho mejor el futuro que nos pueda esperar O que podamos ir desarrollando Recuerde que este año es decisivo Hay que ser responsables Y pensar bien Mucho más allá de un colorcito Usted sabe que como ciudadano Usted tiene una responsabilidad Y esa responsabilidad es generar un cambio A lo largo del año Nos vamos a ir viendo Nos vamos a ir platicando todo esto De los motivos A que sigue estudiando Y espero que se cumplan sus metas Que nadie lo aprende Que nadie lo detenga Usted hágalo Y que no le importe lo que la demás gente opine Mientras usted no le haga daño a nadie Usted haga lo que quiera Este sería el video de esta semana Ya comenzando el año nuevo Sí Y pues despídense de nuestro De nuestra decoración Sed navideño Porque ya Ya nos toca quitarlo Ya no va a haber nada Ya no va a haber nada Se va a ver vacío Aquí tenemos que pensar Esa va a ser una de nuestras metas De año nuevo Ver que le ponemos a este set Renovar el set Renovar el set Sería bueno Poner otra decoración Que vaya con todo el año Y bueno Esto sería todo por el video de esta semana Recuerde que si le encantó este video De nuestro 31 Nos puede dejar su hermoso like Al igual comentarnos Cómo pasó su 31 Si no se ha suscrito Lo invitamos a que se suscriba Y active la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise Cada vez que subimos un nuevo video Y bueno Espero hayan disfrutado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye